Música Hermosa claridad que resplandece En esta hermosa noche de ilusión Es la luna bella que aparece Besando los cristales del balcón Detrás de ese balcón duerme mi amada Soñando sus quimeras con rubor Mientras que mi alma enamorada Llora por la ausencia de tu amor Música Cuando te levantes del quebranto Y mojada encuentres una flor Es que la regué yo con mi llanto Porque estoy tan lejos de tu amor Mientras que las nubes en el cielo Que hace bantimiento de carmín Duerme niña duerme sin recelo Que velando estoy cerca de ti Música Música Es mi corazón bohemio Música Porque en mi penar Nadie comprendió Que antes yo también Fui bueno Fui bueno De mi vida A nadie importa lo que soy Si mi amor Si mi amor lo doy pagado Música 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 Eres mi vivir Yo te quiero así Porque yo también soy mala ¿Qué puedo pedir ¿Qué puedo pedir? Siento lo que soy Ya mi vida está marcada Necesito amor Que calme el dolor De mi vida tan amarga Yo te doy Yo te doy lo que tú me pidas Por amor Porque tú ya ves mi alma De mi vida a nadie importa lo que soy Si mi amor lo doy pagado Yo te doy lo que soy Yo te doy lo que soy Yo te doy lo que soy Música Hoy Viviendo ya de tu Mentira Sé Que tu cariño No es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me resigno Me resigno porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre fui llevado por La mala Es por eso que te quiero tanto Mas si vas a mi vivir La dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Música Música Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad feliz En mi vida hay una eterna sombra verde Que dejara tu mirada verde mar Esa sombra ni se aleja ni se pierde Marca el ritmo de mi paso al caminar Es motivo Es motivo De consuelo en mi tristeza En mis noches Sin estrellas Es mi luz Es arrullido De canción Es caricia y redención Que aligera Lo pesado De mi cruz Así Mientras que Dios no quiera Darme el calor Darme el calor Que dan tus labios rojos Será siempre mi compañera La sombra verde De tus verdes ojos O sea En mis noches Es maravilloso Que dan tus labios En mis noches Ahora En mis noches De tus FY上 En occulto Es maravilloso Elayo 助al Es Bliss Ensello Estre Sientarás que Dios no quiera darme el calor que dan tus labios rojos. Será siempre mi compañera la sombra verde de tus verdes ojos. Matizaste con su verde mi existencia. Y su sombra ya jamás me dejará. Y si no regreso más, o si vengo y tú no estás, esa sombra mi final también será. Música Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones. Latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y luego quieras quedarte. Música No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si poder olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unido por mis canciones. Diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Música Música Llegó el amor a mi corazón. Llegaste a ti como bendición, un nuevo sol nos iluminó. Tu aparición, tu aparición, un milagro fue. En septiembre nació nuestro gran amor. Vino el amor, vino el otoño, cuando te fuiste tú. Quizá después de nuestra ilusión, eterna fue nuestra pasión. Música 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 En septiembre nació nuestro gran amor. Música Rumor que llega a mí, como eco de mi corazón. Música 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 Música